Aquí hay una pregunta también, yo no había escuchado el género musical este de Salsa Choque, ok, y aquí viene una pregunta referente a eso, ¿cuál canción puedes recomendar de Salsa Choque? ¿Tienes alguna favorita? Ahí está, ¿eh? ¿Y esa cómo es acá? ¿Es así? ¿Es normalito? Hay unos manes que le meten como, oiga familia, y así no es que, hay unos manes que le meten guacoso, hay unos manes que le meten monstruoso, hay unos manes que le meten como, oiga familia, y así no es que. Aló, 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 al Siguiente de perrito, quiñones y el Flaco Pital con la gambeta redujo y chocoatean con mueles Choco-late, te-a-te-a-te-a-te-a Choco-late, te-a-te-a te-a-te-a-te-a Choco-late, te-a-te-a-te-a T-A-te-a-te-a Como lo hace Enades City 593 Hay unos manes que le meten guajoso hay unos manes que le meten monstruoso hay unos manes que le meten guajoso oiga familia que así no el que hay unos manes que le meten guajoso hay unos manes que le meten monstruoso Hay unos manes que le meten como un oiga familia Mira el pino este, el pino el pino el pelotero que llega pa'l barrio Con harto visa de separar del carro, harto volumen y vacilación Metele al coro que ese paso lo hago yo, haciendo ese paso lo agarre un fragante Mira como ahora ya le mete el elegante, el vaso del elegante, el vaso del elegante Descobre la espalda como dolor de riñones, ahora el que se viene Michael Jackson, miñones Ahí, ahí, métele como él, ahí, ahí, haciendo pizarro Todo el mundo sobre este paso se le queda, ahora el que le mete en la barra arbolera Metele, 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 metele como él A lo, a lo, a lo pelotero, a lo, a lo pelotero, a lo, a lo pelotero Oiga familia, y así no es que... A lo, a lo, a lo pelotero A lo, a lo, a lo pelotero A lo, a lo, a lo pelotero Oiga familia, y así no es que... ¿Qué será lo que tienen esos negros? DJ Faricho Eddie Vanillerri Musique no cero giro Tú sabes que tú eres mi corazón Así es que este eres El mismo es que... DJ Faricho in the house, motherfucker Oiga DJ Faricho Eddie Vanillerri Ahí está